hola a todos cómo están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal sé que les he dejado votados el domingo créanme que no fue por decisión propia ni por estar durmiendo ni por aprovechar la vida al máximo no estaba aprovechando la vida si tirado en un aeropuerto porque en mi compañía decidió que era buena hora para ponerse en huelga y cambiar y posponer mi vuelo dos horas que luego le echaron la culpa al tiempo al tiempo en canarias no chica búscate otra excusa mejor bonita bien quitando mi drama aparte que no creo que le interese a nadie con las compañías aéreas vengo a hablarles de gran hermano ya saben que falta un vídeo me da mucha rabia no poderlo haber hecho pero ya pasó otra gala entremedia así que vamos a comenzar porque hay una cantidad de cosas que tengo que hablar con ustedes y a ver qué piensan no sin antes recordarles que me reservo el derecho de eliminar comentarios que falten al respeto a gente que está comentando a mí mismo o entre ustedes porque porque no trae nada bueno esto es un puñetero programa de televisión y nos vamos a acabar aquí aguantada limpia por culpa de 16 personajes que ni nos conocen ni saben quiénes somos ni nada que tú vienes y me dices che que yo voy a insultar porque soy la madre de dinero y le digo le señora insulta alegremente a los que insulten a su hijo pero no quiero faltas de respeto entre ustedes ya van 16 comentarios en un solo vídeo que tengo que eliminar bien empezamos con lo de ya va a ser habitual parece que hasta que se vaya de la casa voy a tener que empezar todos los vídeos de la misma manera el drama de mila mila está estresada a mí la está malita mila se quiere ir mila dice que no puede con esa falta de higiene y no sé qué vamos a ver querida mila superviviente y este tipo de realidad es más duro que gran hermano y otra cosita no has ido a resistir estás en una casa ha tenido unas restricciones los primeros dos o tres días porque era parte del reality pero yo no veo el drama por ninguna parte yo más bien creo que mila es una quejica empedernida yo creo que mila tiene algún tipo de problema emocional el cual no puede llevar porque es verdad que estaba hablando con mis suscriptores y mila es una persona que tiene que estar constantemente pidiendo perdón y eso no es sano una persona que tiene que estar constantemente pidiendo perdón es una persona que no sabe ni medirse ni dónde está su límite ni dónde ni cómo controlarse con lo cual considero camila deberían de darle un poquito de atención porque de verdad está un poquito desquiciada y la verdad aunque no te caiga bien la parte contrarias tampoco puedes empatizar con la parte de mila eso es una cosa que siempre les he dicho a ustedes cuando hay una pelea entre dos no siempre tiene que haber uno que caiga bien y otro que caiga mal te pueden caer mal los dos que se están peleando y no te tienes que posicionar a favor de alguien no significa que un lado tenga razón y la otra no a lo mejor ninguno tiene la razón y en el caso de mila no puedo darle la razón en ninguna de las broncas que ha tenido es que de verdad ni una bien las discusiones de hugo perdonen por no entrar en detalle en cada discusión que ha tenido hugo porque el vídeo duraría ocho horas pero mira no lo soporto no me cae bien hugo pero hay un pero y se lo tiene luego pero en este caso en concreto eso de ponerlo me recordó mucho a miriam saavedra y yo no hay nada que me dé más rabia en gran hermano que un concursante que me recuerde a no sé eso de bailar solo eso de pues aquí estoy no sé me recordó muchísimo a la reina inca sí que es verdad que es posible que su situación sea exactamente la misma que la de miriam saavedra pero igualmente cambia la estrategia porque los de fuera lo estamos viendo y por favor señores concursantes aislar a una persona insultarlo llamarlo rata y llamarlo de cara yo no sé si fue cara y orsay o caray o que se bull terrier le llamaron algo de un pequinés le llamaron creo que fue alba carrillo desafortunado por su parte alba carrillo y con la tontería con la tontería lo vaya a meter en la final si tan malos cae yo no entiendo cómo no soy tan listo de decir pues vamos a ignorarlo sin más no os dedicáis a insultarlo y que hacéis salvarlo hoy que listos sois de verdad dios mío tanto licenciado en la casa ahora lo que tampoco me explico es porque no emite ni a que hacer un exorcismo es que tampoco creo yo que luego esté poseído simplemente es inaguantable yo no aguantaría a hugo sinceramente pero ahora mismo creo que es un mal necesario en la casa solo para desquiciar a mila porque yo cuando vi que mila estaba vomitando cuando se salvó hugo dije que la pasa ella o sea que te atreva no está en sí porque se había salvado el muchacho oye vamos a ver el primero que odia a hugo castellón odio no que tampoco es esto yo que sé orgullo y prejuicio el primero que le tiene manía hugo soy yo pero a mí lo que tampoco me gusta es el odio gratuito y vale que el tío insoportable vale vale que el tío es inaguantable es perpéntico de verdad que mal me cae pero es que no con yo no trataría si nunca una persona yo nunca podría llamarle rata y poner una bailar en el patio porque se va a ir de la casa lo veo patético lo veo más o sea me chirría y me hace posicionarme de parte de una persona que no me gusta ven ustedes lo que consiguen con esa actitud déspota y de oh y la otra llamando a los pantogistas menos mal que anoche se cortó un poco la nave el pantoges decir a todos mis a la gente que tenga detrás si venga chica que si otra haciendo llamamientos a los clanes eso no es lo que más me desagrada de una persona pregunto ustedes que llevan aquí tiempo qué es lo que más odio yo como espectador pues a mis pantogistas a mis calabazones o calabazones explícame hugo se defiende y me parece bien que se defienda pero él hay una cosita hubo que te tengo que corregir dice que a ti lo que le molesta a la gente es que hable directamente pero es que hay una línea muy delgada lo comenté ayer en twitter que si no me seguís por favor seguidme porque hablo de toda la gala en directo hay una línea muy delgada entre hablar claro y ser un prepotente y un déspota entonces por favor dejemos de decir que la sinceridad está bien no parte de ser una persona educada querido hugo es saber decir lo que hay que decir en el momento adecuado y esto también es aplicable a los otros pero claro en este momento como es él el que dijo la frase y lo tengo apuntado tal cual pues se lo corrijo a él cuidadito con lo de hablar claro porque se puede confundir con prepotencia bueno tuvo lugar uno de estos juegos que tanto les encanta al gran hermano poner para ver si nos echamos una risa que consistía en poner un panel transparente con unas letras y los concursantes con los ojos vendados tenían que adivinar de qué palabra se trataba pasando la puntita de la lengua yo de verdad es que erótico todo jajaja sobre todo la nave el pantoja que chorreaba por ahí para abajo que parece que iba a pasar el limpia cristales jajaja diño el cejas y quien más fue alba ganaron el confe de la lavadora y algo más que no me acuerdo pero luego llega para mí en el momento desagradable cuando gana noemi que fue la única que hace cierto en su grupo y dice bueno yo voy a intentar que recupere maletas tanto chicos como chicas vamos a ver primero que uno de los que le hiciste es recuperar la maleta que era kiko tenía 400.000 pantalones por la casa porque tuvo bronca con hugo porque hugo le había cogido un pantalón y resulta que todos los pantalones que iba cogiendo albacarril preguntando de quiénes de quiénes de quiénes todos eran de kiko o sea que recupere la maleta el único que tiene 20.000 pantalones empezando por ahí siguiente qué necesidad hay de separar todo por sexo esta niña de que no me vale su cultura o sus creencias no esta niña desde que entró en la casa está intentando separar a la gente por sexo la primera noche aquí dormimos las chicas y los chicos dormís ahí oye mira pues no yo respeto tus creencias y tus costumbres tú duermes con las chicas pero yo duermo donde me dé la gana porque imagínense que entró yo a esa casa que me vas a poner a dormir con hugo no señora bueno hugo estaba durmiendo en otro sitio pero da igual a mí no me vas a meter a dormir ahí entre toda la machodumbre yo me quedo entre alba y adara y me encanta así que lo siento no emi mira que eres de mis favoritas pero te me vas para atrás con estas cosas que sí que yo lo entiendo pero no estamos en una época donde la palabra igualdad suena por todas partes no podemos ahora estar diciendo hay los chicos que los chicos de las chicas con las chicas que más esto gris pues no ya he dicho hasta la saciedad en este vídeo que no soporta hubo castellón pero el problema viene cuando su pelea es con kiko que ya ha contado lo de los pantalones y mira que me trae mal hugo de verdad es que lo es que de verdad yo pienso en estar 24 horas con hugo yo le digo te odio pero kiko lo supera el camping flash a mí me pone muy nerviosito canti de verdad ciérrate y date un canto en los dientes y cállate porque cada vez que abre la boca sube el pan nos intenta vender el drama luego dando por saco a su exnovia desde fuera con el tema del pijamista de la sofía que me tiene el tema del pijamista ya de verdad nunca un pijama había dado tanto de que hablar yo como no uso y duermo como dios me trajo al mundo así que nunca me invité a vuestras casas pues no tengo esos dramas pero resulta que el muchacho tiene que recalcar el gloria luego dicen que no es una provocación sofía desde afuera y el de dentro hay el pijama y dios canti de verdad canti un huevo los dramas que te quieres montar para tener a la audiencia que si me acuerdo de sofía fuera claro como no te puedes marcar una carpeta adentro tienes que montar desde fuera bravo bravo no se ha notado nada y eso que te han dejado para el final porque estos vídeos chorras tipo los sus auras lo dejan para el final siempre ama drama alerta drama anabel no quiere que la echen de la casa aparte de meter cizaña contra hugo anabel hay mira de verdad hubo buenos salseos irene buenos dramas anabel buenas noches jajaja anabel bueno luego ha habido otra discusión no me lo esperaba pero con hugo y hugo estaba teniendo la razón en lo que estaba argumentando hasta que dijo que para él nadie era un rival salvo mila esto a mí me huele también a la vida de culos a mila ximénez ya sabes que toda la casa le está lamiendo el culo a mila y tú dices que la única que considera rival es a mila jugada torpe hugo castejón no considere el rival a la única persona que está teniendo palmeros no y alguien que me está sorprendiendo que está de palmer y yo es el ceja yo este chico no era tan independienta que era uno marmontes en potencia no me explico ahora porque de repente se ha hecho el perrito faldero de mila yo que no lo entiendo yo que a lo mejor si entrar algún día gran hermano vi a lo mejor cometería el mismo error no lo sé porque no entrado nunca y al paso que va a esto de este casting pues no creo que entre nunca pero pienso yo sería yo un palmero de alguien y a lo mejor yo estoy viendo que me cae bien esa persona y desde fuera se ve como es que soy un palmero pero en el caso de este niño es que no hay otro nombre bueno y como no podía decir de otra manera la salva mes o sea la gente que entra de sálvame se tiene que saltar las normas del reality hay una norma escrita que dice que no se puede pedir la nominación a los compañeros y mucho menos en directo querida miles es decir esto lo vivimos el año pasado no sé si fue en el dúo o en el gran hermano de miriam ya yo no sé ni qué número es el de miriam y punto no puedes estar pidiendo que te nominen tus compañeros y todo hay insultado a vinio nominal me parece una llamada de atención y que estás constantemente pidiendo la aprobación del plató de que jorge te diga a mí la que está todo bien que tal no puedes pedir la nominación directa no pueden va contra las normas del concurso y como no te lo dice tu compañero tu querido jorja pues te lo digo yo no se puede pedir la nominación super donde estás bueno hubo una discusión durante la publicidad entre diño y mila y diño dice ya está jorge no no queremos no hablarlo ya lo hablaremos después y eso lo solucionaremos con un abrazo vamos a ver señor garcía mira que era partida de mi favorito y que me estás cayendo con todo el equipo donde con otras quieres que está estás en gran hermano y aquí los problemas se solucionan a la cara censura y omisión ninguna porque ya que durante la gala yo no puedo ver el 24 horas que menos que tú me explicas lo que ha pasado durante la publicidad porque si empezamos con estos secretismos ya empiezan los bulos y las cosas de censura y eso que tanto le molesta 35 pues no censures y muestra todo lo que ha pasado durante la publicidad y jorge darles un toque tanto que te encanta dar toque de atención que se los diste a hugo que estás repitiendo un poquito la historia de miriam saavedra con hugo puede ser jorgito hay jorge jorge qué malo pero espérate que vuelven de otra vez de la publicidad y hay un mal rollo con antonio david flores y vuelta lo mismo esto no 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 tiene importancia pero por favor que estamos intentando enterarnos del puñetero problema que sí que luego se supo que antonio david empezó bueno bueno ahora hablaremos de antonio david flores porque a mí me tiene impactado y hay de verdad no lo pilló no lo pilló bueno luego nos están intentando vender una carpeta de anabel y ya marco o ya marco de verdad yo sé que te marcaba una carpeta y a ti te ponía un archivero entero ya marco bien hablemos de antonio david no de su curva porque la curva ya la conocíamos la mayoría de personas que hemos seguido la trayectoria de este señor pero de su actitud entre nosotros tiene pues como una especie de depresión vamos a decirlo así no está bien emocionalmente no es normal que yo le tanto y no lo noto como antonio tejado en el sentido de no lo noto como que es como que tiene ahí una una frustración una melancolía dentro que la quiere sacar si bien antonio david flores no es de mi devoción y no creo que lo sea a lo largo del reality dado la actitud que ha tenido junto a toda la casa con otros concursantes pues sí que puede decir que me da un poco de ternura y empatizo lo estaba hablando ayer con una suscriptora en twitter yaisa yaisa un besazo guapa se nota cuando una persona tiene una crisis de ansiedad de verdad y no es fingida entonces de alguna manera empatizado con antonio david flores en cuanto a lo de la ansiedad se refiere y la depresión ya con yo es que yo no puedo juzgar su vida porque ni soy juez ni lo viví pero a mí la rosita esa me da muy mal rollo en muy mal rollo era alguien que no se lleva con sus hermanos pequeños a lo mejor hoy se hablará bueno estamos en gran hermano donde estábamos me toque corregir yo solo nadie me para nadie pero eso que empatice un poco con antonio david no tiene que ser nada agradable estar en un juzgado acusado de y menos en esa circunstancia lo entiendo pero sigue habiendo algo que me eche para la trata antonio david comparto su lucha comparto su dolor pero margen al lado a todo esto creo que hay algo de su personalidad que me sigue chirriando bueno luego tuvo lugar una de las discusiones más fuertes de lo que llevamos de semana que parece que llevamos meses ya no sé encaminar muy bien la discusión porque mira que lo pregunté en twitter y nadie supon caminar la empezaron hablando de vegano luego saltó una lata de atún lo costaba anabel metiendo caquita para enterarse de todo anabel llorando tal porque la dada le dijo ahí mira de verdad yo sé que a ustedes la mayoría no les cae bien a dará pero por favor esa manera de cortarle el rollo a nabella ay dios mío como lo he disfrutado y ella bueno ya que ha venido y la nave y la otra bueno ya están ya viniste después te puedes largar que ha venido aquí a meter mierda uy mira yo de verdad ustedes dicen que yo tengo la lengua muy afilada pero yo no sería capaz de decirle eso anabel así en ese tono le diría buena anabel y para que vienes día y me darás pum 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 yo sé que a muchos no les cae bien a dará pero a mí una corta rollos me da la vida sinceramente a dar a molinero bueno luego vienen los alegatos irene dice que quiere que se vaya a hugo anabel dice que quiere que se vaya a hugo y hubo quiere que se vayan las dos así sin preferencia o sea que se vaya a las dos pero sobre la marcha yo sinceramente me voy a mojar con ustedes no quiero que se vaya a hugo no se va a ir porque se ha salvado pero vale no quería que se fuera a hugo usemos los tiempos verbales correctamente quiero que se vaya a navegar la irene no me desquicia tanto como yo pensaba se acuerdan que les dije que la iba a estar acechando me chirría su actitud me recuerda un poco a lo mejor a personas de la pasada edición muy pronto para decir quiénes pero bueno la nave es que ya lo da todo por ganado y por sentado y a mí esta gente y bueno para terminar la noche como no podía hacer de otra manera un vídeo de carpeteo de kiko hablando de sofía diciendo que le eche de menos después de seis días vale me parece muy bien yo he hecho a mi perro de menos dos días después de irme de mi casa o sea yo cuando estaba de viaje esta vez la noche que llegué y estaba echando de menos a mi perro y a mi novio y a mi cama y a mi cepillo de dientes y todo me tuve que llevar el eléctrico de viaje que no limpia igual y siempre lo he dicho le falta fuerza estos cepillos de de pila yo necesito el mío que se cargan la pali de que estaba yo hablando pues bueno ante la falta de coherencia de mi discurso final es decir que he terminado con el vídeo de hoy espero que les haya gustado que se suscriban que le den al aire que lo compartan estén atentos esta semana porque voy a subir un vídeo que ustedes están esperando que yo estoy esperando que por fin voy a poder hablar de ello y os necesito más que nunca así que hagan el favor de cuidarse para que puedan ver ese siguiente vídeo y